Finca que se está vendiendo en el entable municipio de Albán Estamos más o menos como a unos 15 minutos de lo que es Albán De la parte urbana donde está la alcaldía y la iglesia Esta es la carretera que va para Villeta Salimos a Bagasal, estamos más o menos como a unos 35 o 40 minutos de Bagasal La carretera está en parte en Placahuellas y otra parte destapada Aquí para allá sinceramente la mayoría es destapado pero pues hay también harta Placahuellas que están colocando Esta finca que se está vendiendo, vamos a revisar documentos Pero aquí los propietarios me indican que son 4.5 fanegadas que son tentativamente cerca de 30.000 metros Es una finca totalmente caminable, tiene una ventaja aquí grande, varias ventajas La primera es que esta parte que vemos acá, son más o menos como unos 3.000 metros Hace parte de la finca y los separa de la carretera O sea es una parte que se puede aprovechar para vender por aparte O construir algo adicional si uno quiere También tiene aquí al inicio lo que llamamos un nacedero Ya les enseño que esta parte es un nacedero Que realmente es veranero, que lo llaman nunca se seca Realmente nunca se seca este pozo y esto es algo muy importante La finca es muy agradable porque es totalmente caminable Vamos a entrar aquí por esta parte, que está allí con candado Para poderle seguir mostrando Bueno, esta es la parte que aquí se arregló Aquí hay un pequeño nacedero El nacedero está en esa parte, la parte de arriba Vamos a mirarlo para que puedan ustedes observar un poco mejor Aquí hicieron un lago, lo van arreglando Se ha tenido pescado en algún tiempo, en un momento Aquí especialmente lo que es la mojarra, por el clima Esta finca lo que es, es un clima especial para café, plátano, yuca, racacha, aguacate, guanábana Se da muy 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 bien Bueno, aquí vamos al nacedero También lo que son cítricos, naranja, mandarina, limón Es excelente, excelente, excelente Este es el nacedero Y aquí pues baja el agua para el pozo Para el lago que se hizo Látano, dominico, guanábana Lo que llaman también chirimoya Se da por esta zona, no sé si conocen esa fruta, guatila Esto que ven acá Esto se llama bore Esto lo utilizan para las gallinas O para los pescados Bueno, vamos a Meternos por este lado Para poder pasar como a la parte de la casa Bueno, aquí salimos nuevamente Tiene carretera totalmente Pues es Está como en recebo O sea, puede uno pasar en el carro fácilmente Vamos aquí a hacer unas tomas Para que vean lo bonito de la finca Matas de plátano El café sinceramente Pues pueden ver aquí Está produciendo Tiene bastantes frutos Pero pues es un café para renovar Sí, el café sinceramente Sí hay que renovarlo Bueno, aquí Encontramos un galpón El galpón pues está Caído Pero pues está la estructura Que eso es algo muy importante Aquí vemos una mata de abuyama Capacidad para 5.000 5.000 pollos o gallinas Tiene un promedio como de Unos 40 metros el galpón 40 como por Como por 15 más o menos 50 por 10 Exactamente Tenemos para que vean un poco mejor La parte del galpón La estructura que toca Pues dejarla nuevamente Y esta es la parte de la casa Es una casa Como de 6 por 12 Aproximadamente Bueno En esta parte En esta parte que hay Baños públicos Baños públicos Listo Entonces aquí Realmente los dejo con Con este video Donde vemos la primer parte Pues de lo que es la casa Ahorita vamos a mirar la parte De lo que es La parte de los cultivos Y la parte del terreno La finca prácticamente El lindero Va subiendo por ese lado Si Allí se abre Más o menos como unos 60 metros Y sube como unos 80 metros Y empieza a cerrar A buscar allí un potrero Y empieza a bajar Nuevamente Hasta encontrar la carretera Si Es totalmente caminable Yo ya recorrí la finca Es total Totalmente caminable Es una finca pues para Para aprovecharla Para sembrarle Desde mi punto de vista Sería muy bonito Frutales Naranjos Mandarinos Aguacate Guanábana Sería una finca Muy muy bonita Porque está muy bien situada Está entre la mitad De un caserío Que se llama El Entable O Chimbe Bueno Voy a dejar este video Hasta acá Y ya hago un video De la casa De la parte interna De la casa Para que no se nos haga Tan largo Esta parte No se Grupo Bueno No